Dime Prisa Lomé Saluda para Prisa Lomé Turupo Turupo Internacional Somos Sagrados El éxito que marcó la historia El éxito que hizo llorar A cantidad de mujeres Genedor el disco de oro En toda línea Levanta la mano Saludito Palmas arriba Palmas arriba Saludito 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 Sincón Turupo Saludito Genedor el disco de oro Como dice Las palabras que me decían Todo, todo era mentira Como un tonto te creía Como un tonto te esperaba Y ahora tú me dices Que por su lado se volcándola Que te voy a llevar Que te voy a llevar Que te voy a llevar Y ahora tú me dices Este es Las palabras que me decían Las palabras que me decían Como un tonto te esperaba Como un tonto te esperaba Y ahora tú me dices Que te vas de mi lado Y pronto te casarás Si piensas que por tu amor Que por Charly llora Tú te voy a llevar Tú te voy a llevar Y ahora tú me dices Y ahora tú me dices Y ahora tú me dices Marcos Gilmeche Salud Así Si piensas que voy a llorar por ti Estás equivocada Es el bonito Si piensas que por tu amor Que mucha llora Tú te equivocas Puedes irte jamás Si piensas que por tu amor Que mucha llora Tú te equivocas Puedes irte jamás Más 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 Suelta Te pasito Te pasito Te pasito Te pasito Te pasito Te pasito Divas Te pasito Para ti La gente Say Gr nuevo Si ¡Ahora! ¡Salud!